La Guardia Civil ha colaborado en el traslado de ocho personas sin hogar que se encontraban temporalmente en una hospedería de la localidad de Cerro Muriano hasta el Colegio Mayor Seneca de Córdoba. Una patrulla del puesto de Cerro Muriano se entrevistó con estas personas quienes en un principio les manifestaron que esperaban comida y medicación, así como que carecían de medios de protección tales como guantes o mascarillas. Fueron los propios agentes quienes ante una primera necesidad decidieron comprar alimentos que fueron sufragados por ellos mismos y les dotaron a cada uno de una mascarilla de protección y guantes del material que disponía el puesto de la Guardia Civil de Cerro Muriano. Varias de estas personas sufrían diversas patologías por lo que las autoridades competentes dispusieron que les fuera dispensada la medicación que precisaban así como los alimentos necesarios durante su estancia en la localidad.